56 y 48, es correcto por la letra G, por la letra O, 74, 75, 68, 67 y última balota, el 70, es correcto el cartón, 1,55. Entonces le instigo... ¡Eh! ¡Eh! ¡La Roma! ¡Soy un roco lindo de placer, que no va a tomar la aparición! ¡Eh! ¡La Roma! ¡Soy un roco lindo de placer, que no va a tomar la aparición! Música ¡Ay! 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 Así es que por favor, pues, deberían ustedes no estar en la casa escuchándoles, sino que están acá. Gracias. 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 ¿Es probable que la administración siga apoyando, que vuelvan a haber otros encuentros como este, alcalde? A ver, nosotros hemos venido apoyando, pero cuando uno ve actividades como estas que se están realizando, yo creo que nosotros debemos sentarnos, reunirnos y ver todas las posibilidades que tengamos para poderlos apoyar. Económicamente la administración puede, en asistencia técnica, en capacitación, lo vamos a hacer. Hoy voy a asumir un compromiso con la Asociación de Cacavoteros de Otanche y los vamos a respaldar en lo que más nosotros podamos. De verdad que estos son resultados del trabajo del campo. Alcalde, tenemos conocimiento de diferentes productos que ya están elaborando y se están fabricando. ¿Por qué usted no nos cuenta algo de esta empresa que está empezando en el municipio de Otanche? Mire Freddy, este cacao, rico aroma, yo estoy completamente seguro que va a estar en los almacenes de cadena en muy corto tiempo. Es rico aroma, este chocolate es supremamente orgánico y sabemos que va a tener bastante acogida por el mercado nacional e internacional. ¿Solamente el cacao o tenemos otros productos? Por el momento estamos sacando ese cacao, la asociación lo está sacando. Este es como la materia prima y aquí tenemos el resultado, pero vienen más productos en los cuales ya está en proceso. Pátano, la yuca, la regga, la patina, el chocolate, el chocolate, el chocolate, el chocolate, el chocolate. Aquí, con las pintas, la regga, para que vean, ustedes mismos, vengan a recibir y con esa tarapasicera que se hace acá dentro del municipio. Esto es todo material para su cambio, para que le repasen, para que le repasen, para que le repasen. ¡Gracias! 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 Seis panes y monados, hijo. 58, señor Maseorio. Y no le tenía fe, ¿no? ¡Gracias por ver el video!